Con muchas ganas, la verdad, porque venimos de una derrota en Liga, pero está claro que la Youth League es una muy buena motivación para el equipo, que este año nos ha venido muy rápido y hemos sabido responder con algunos resultados un poco flojos, pero la verdad es que la actitud en todos los partidos ha sido destacable por el equipo. Llevo casi cinco años en el Valencia y cuando llegué el primer año, el Valencia también entró en Champions y yo desde la cantera lo viví con mucha ilusión y al saber que este año yo iba a poder vivir lo que vi vivir a mis compañeros el primer año que entré, la verdad que fue una alegría muy grande para todos. Es un partido difícil porque no deja de ser un partido de Youth League, pero venimos por todas a dejar al Valencia en un buen lugar, que es el que se merece, y nada, aprovechar la oportunidad que se nos presenta. Tenemos que dar el 100% de nosotros mismos, aunque ya no optemos a pasar, pero que lo que he dicho, tenemos que dejar al Valencia en el equipo que se merece y sobre todo, sobre todo, disfrutar.